¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar a conseguir una nueva montura. Bueno, esta montura es la cría de Yikun y la conseguimos acá en la Isla del Trueno. Vamos a tener que venir a Pandaria y en Pandaria irnos a la estepa de Tonglong. Aquí vamos a encontrar un portal cerca del cuartel del Shadow Pan. Por aquí vamos a encontrar el portal. En la Isla del Trueno nos vamos a venir a esta parte. No vamos a tener que venir por este caminito por acá y derecho vamos a encontrar la entrada de esta banda. Así que vamos a entrar. Tenemos que ponerla en 10 normal y luego podemos hacerla en 25. Aquí me va a ayudar mi nueva amiga Lollip Kawaii se llama. Así que vamos a ir para adentro al tiro. Para poder hacerla sin ningún problema vamos a tener que necesitar los parapentes Goblin. Bueno, ahí les voy a explicar en qué parte lo vamos a ocupar. Y también si alguien viene con un Demon Hunter no va a ser mucho problema. Vamos a empezar al tiro. Y aquí ya vamos llegando al primer boss que es este de acá. Jinkron el Rompedor. Ya, aquí estamos llegando al primer boss. Es este de acá. Vamos a matarlo. Música Win or die It went from a spark to an open flame Now destiny's calling out your name So reply, so reply And ignite There's a power that's underneath And you can't see it till you believe On the edge of infinity Feel the rush Under the lights on the high stage A part of your life that can't take away Just like the blood running through your veins Ya, aquí estamos llegando al segundo boss Que es Horridonte Que es este de acá, vamos a verlo Este no tiene de botín El engendro de Horridonte Que es una de las monturas que dan acá Así que igual, vamos a ver si es que tenemos suerte Y nos lo da No, esto no está bug Solamente tenemos que esperar A que aparezca Aquí está, como ven, aquí apareció No está nada de bug Vamos a matarlo Listo, lo matamos Vamos a ver si es que hay suerte señores Y no, nada de nada Vamos a ver si es que hay suerte ¡Suscríbete al canal! 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 o si somos Demon Hunter, bueno lo podemos ir planeando para allá, vamos a saltar y aquí estamos llegando, ese es el boss vamos a matar al tiro, a ver si se muere, muérete maldito listo, por fin nos hemos matado, no sé por qué Vigresta se recuperaba cada rato vamos a ver si es que tenemos suerte y nos da la montura creo que no, no hay suerte hoy, a ver, tenemos y bueno amigos, como acaban de ver, no me ha dado la maldita montura bueno, yo la quería, pero cuando con mala suerte, no me la dio bueno, por lo visto esta montura no tiene 100% de drop, hay que tener buena suerte para poder tenerla bueno, antes de despedirme quisiera mandarle un saludo a un amigo de aquí, Cadora se llama él es de aquí de Chile, de Santiago, así que Cadora, un saludo para ti ya, y después de ir con todos mis personajes a Solio del Trueno por fin me ha dado la montura y en mala suerte justo no grabó así que aquí está la montura, la vamos a prender y se la voy a mostrar aquí está, esta sería la montura que hemos conseguido en Solio del Trueno como ven, es esta cría de Jikun, es esta montura voladora que está muy bonita está genial bueno, y no es muy difícil de que nos salga, así que no nos cae la primera podemos venir y entrar con otros personajes así lo hice yo, y así me salió la montura y bueno amigos, eso ha sido todo este video espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo chao